Estamos llegando a fin de año. Hoy deberíamos comenzar a hablar de las metas que eventualmente se han logrado en temas de medio ambiente, los logros, las deudas, lo que está en el haber y lo mucho que queda pendiente. Hoy es difícil hablar de medio ambiente, de circunscribirse solo a la temática del programa. En la Argentina siempre pasan cosas. Y en pocos días saltamos de la cuestión mapuche a la tragedia del submarino y cuando todo parecía estar más o menos encaminado aparecen postales que nos retrotraen a épocas de violencia, desmesura, hipocresía e intolerancia. Hoy debería haber comenzado el programa con datos impactantes de energías renovables, que los hay, con consideraciones sobre un nuevo parque nacional, con la promoción de vehículos eléctricos, o hablarles del libro que editamos en el programa por citar algunos ejemplos. Sin embargo, cuesta abstraerse del escenario enrarecido, sin sentido, que se vivió en las últimas horas, que amenaza con continuar. Es complejo abordar temas de fondo que apuntan a la sustentabilidad cuando en forma cíclica volvemos como en una calecita interminable a la realidad de la jungla. Un escritor polémico dijo alguna vez que ser argentino tenía un atroz encanto. Cuando pasan estas cosas a muchos de nosotros, nos gana mucho más el estupor ante la atrocidad que el eventual sutil encanto.